Sofía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, mi niña? ¿Qué tienes? Nada, Juan. No andes cargando eso. ¿Qué no ves que...? Estás esperando un hijo mío. Son de unas telas. Déjame ayudarte. Son unas telas y unas cosas, pero... ¿Qué telas? ¿Qué nada? Déjame ayudarte, por favor, no se arrecia. Déjame ayudarte. No, Juan. Sofía. Ya te dije que no, Juan. Hasta destrozar todo tu olor Y así terminar con este ardor Para que pagues este sufrimiento Como lo he pagado yo Y te he equivocado ¿Es la primera mercancía que nos traen? No, pues sí se ve. ¿Puede echarle un ojo? Yo quisiera ser tu primer cliente, Ariel. Vete, vente. Gracias, Daniela. ¿Y para qué lo vas a vender? ¿Para vestidos? Para vestidos, para tu pañuelo. Chales. No, pues yo quiero este. Te lo voy a regalar. Pero... Es que me gusta por los colores. ¿Ya viste, mi niña? Tiene el rojo De nuestra pasión. Aunque también tiene el negro Por el luto de nuestra separación. Pero yo te lo quiero comprar Para que lo mires y lo mires y lo mires A veces si te convences No me puedes perdonar. ¿Cuánto es? No. Tienes que cobrar Si no te vas a ir a la ruina Ahí está. Que lo disfrutes. Gracias. Y lo mires. Juan. ¿Qué pasó? Ya supe que recuperaron su hacienda. Me alegro mucho por ustedes. Muchísimas gracias, niña. Lo que pasa es que la Raquel nos hizo una trampota. Hipotecó la casa antes de entregarla. Y mira nomás. Está toda vacía. Y si no nos ponemos abusados La vamos a perder. ¿Y entonces qué piensan hacer? Pues, no sé. Tenemos que organizarnos. Hablar con Oscar Que es como el administrador de nosotros. Y lo que sí sé Es que tenemos que trabajar bien duro Para sacarla adelante. No la pensamos perder. Les deseo mucha suerte y... Que Dios los bendiga. Sofía. Estoy muy claro. Que tú estás enojada conmigo Por... Por aquellos de la venganza. Pero ponte a pensar Si no hubieras ido por eso Yo no te hubiera conocido. Todo ese odio que yo tenía adentro Se convirtió en amor. Y ahora tengo mucho miedo De que el amor que... Que sé que tú sientes por mí Se vaya a convertir en odio. Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que... Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Por eso eres mi tesoro